Estamos ya en Francamente con Kenia Velásquez y sus invitados este lunes. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nos acompañan Francisco Márquez y Marullón de Luna Negra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Gracias. Qué bueno, vienen a platicarnos del cuarto festival de desmontajes teatrales, que va a ser ahora, bueno, desde el año pasado en Luna Negra. Platíquenos cómo nace este festival. Bueno, este festival nace con el festejo de año con año seguir siendo un grupo constante y de trabajo. Entonces nace con nuestro festejo y reunimos a varios grupos que han participado dentro del foro y que también son locales. Ahorita en la actualidad se han estado como abriendo también a diferentes estados. Entonces este año celebramos lo que es 19 años ya de trayectoria como foro, como grupo. Y bueno, invitamos a varios grupos que son 11 grupos teatrales, tanto locales como de diferentes estados. Un poco para festejar. Claro. Sí, claro, un tanto para festejar y también por una gran necesidad nuestra de poder compartir con el público un poquito más de los procesos teatrales finalmente. Es una necesidad que nosotros, nos tocó vivir en Monterrey, no es un festival de desmontajes y de ahí nos enganchamos y quisimos hacer nuestro propio festival. Y se nos hace muy rico, muy retroactivo, muy como... ¿Qué es el desmontaje? Finalmente, exacto, el desmontaje es... se presenta la obra de teatro y entonces al final hacemos una mesa con el público. Y el público tiene derecho a opinar, a preguntar, a saber cómo fue el proceso creativo de esa obra que vieron. Hacer sugerencias. Exactamente. Pueden opinar, decir, la gente está abierta para que inclusive se haga como una especie de debate, pues, entre el público y los creativos, el grupo que está presentando. Y sobre la obra. Sobre la obra. Y de esto han surgido modificaciones a obras, obras que se vean enriquecidas por estas propuestas. Por supuesto, bueno, realmente ahorita se ha quedado como el actor se presenta y el público se va y siempre se queda con muchas ganas de recibir esa retroalimentación, de cuestionar a los artistas, de aportarles también nuevas ideas y creo que los grupos se van como muy contentos. Ahorita estamos abriendo nuevas mesas con diferentes... va a venir alguien de Jalapa que va a asesorar unas mesas para abrirla con todos los artistas que van a venir de afuera y que entre todos podamos conocer también los procesos teatrales de otros grupos. Y aparte, bueno, pues es fuerte para los grupos porque a lo mejor ustedes dicen, ay, qué trabajo tan espectacular y pues es harto arte y el público dice, ¿qué? Oye, sí, pero no hay secreto profesional, no hay grupos que sean celosos de su proceso de construcción. Sí, pero también el festival trata de eso. Claro. O sea, el grupo que ya viene aquí ya sabe a lo que viene, ya sabe a lo que se enfrenta. Y finalmente ya los grupos que han repetido lo repiten por lo mismo porque es muy... te genera muchísimas cuestionantes como creativo, finalmente como artista. Te hace volverte a preguntar, te pone directamente con el espejo del público. Y es maravilloso, de verdad. Ahorita que preguntabas si funciona, si cambia, por supuesto que cambia. Uno siempre dice que el aplauso es el alimento del artista, pero realmente cuando el artista se confronta con una crítica frontal, directa del público y que el público le dice, ¿sabes qué? Pues a mí no me gustó tanto el trabajo y siento que pues como que no deberían de cobrar por esto, inclusive nos ha tocado eso. Entonces uno definitivamente uno se confronta con lo que es la realidad. Aguantan, ¿verdad? Sí. Los tienen que aguantar. Y lo maravilloso es eso, que surja eso, precisamente ese corajito, porque finalmente es lo que te va a confrontar con tu propia esencia y con tu propio trabajo y lo que estás haciendo. Sobre todo también con tu discurso, ¿no? Exacto. Tu discurso como artista, que de pronto al público lo vemos como ajeno, pero también en la actualidad están ocurriendo tantas cosas que también las temáticas de los grupos, el abordaje, su discurso teatral y como artistas, tiene que irse nutriendo también por la necesidad del público, que ahora qué quiere ver, qué quiere pedir como sociedad también, ¿no? Oye, encima, o sea, si participa el público o es gente, no sé, estudiantes de teatro, ¿quiénes son los que más se animan a hablar, a hacer la crítica? Público, público realmente, público que llega y que le encanta participar y sí son personas que, bueno, son muy asiduos al teatro del foro Luna Negra, pero también son invitados, hacen promoción y está abierto para todo, para toda la gente. Sí, papás, mamás, niños. Y ahora el festival de desmontajes sobre eso, o sea, todas las obras que se presenten serán sometidas a este debate. Son dos procesos. Y bueno, andando un poquito en lo que decía Maru, por ejemplo, es impresionante, pues, que los mismos, con esta doble moral tan arraigada que tenemos en esta ciudad maravillosa. Doble, triple. Hasta cuádruple, ¿verdad? O sea, resulta que los mismos artistas somos los más doble moralistas que te puedas imaginar. O sea, no nos atrevemos a decirle frontalmente en la cara a un compañero si nos gustó o no su trabajo. Siempre decimos, ay, qué bien lo hiciste, y por acá, uy, qué espanto. Entonces, acá estamos tratando de generar, o buscando, no tratando, ya estamos encontrando inclusive la forma de generar, porque hay un detonante, es lo que mencionó ahorita Mario Eugenia, que al día siguiente, esa es la mesa, se hace primero el desmontaje con el público, luego al día siguiente hacemos un desmontaje con gente que se dedica al teatro y que tiene años haciéndolo como Luis Marín, de Jalapa, y él es un tipo que tan frontal y rudo, que le dice todo del trabajo directamente y ahí se abre la discusión fuerte. Ahí sí nos despellejamos y nos gritamos y nos decimos de todo. Y es bien padre. ¿A eso tiene acceso el público o eso no? No, bueno, sí, estamos abriéndolo solamente a público que lo pida, o sea, también hay un público que lo sepa, que lo está viendo el público. Si alguien quiere participar de esas mesas, al día siguiente a las 10 de la mañana, los grupos que se presentaron ese día, al día siguiente a las 10 de la mañana hacemos el desmontaje de uno y luego de otro. Y bueno, vamos a hablar del programa que tendrá. Bueno, el programa tiene grupos desde DF, Jalapa, San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara y Morelia. Todo esto en muy pocos días, del 7 al 13, ¿no? Del 7 al 13, estamos teniendo dos funciones por día. Dos funciones por día, muy bien. De hecho, cabe destacar, esta vez estamos bien contentos porque viene un maestro del teatro penitenciario. Así es. Y también Rosa, Rosa Julia, que es una mujer que vive un calvario de esos... Es expresidiaria. Es expresidiaria y a ella le tocó ser, la usaron de mula y la encontraron con no sé cuántos kilos de heroína hace muchos años. Y ella ahora se dedica, luego se ha expresa, sin deberla ni temerla, como siempre pasa o no, como casi siempre. Como muchas veces. Sí, como muchas veces. Y resulta que ahora se dedica ya a empoderar gente. O sea, lo hizo estando en la cárcel. Y el teatro la liberó. El teatro dentro de la cárcel, que el maestro Correa es el que se dedica a llevar, a hacer este... Acabamos de participar nosotros en el FIC con un Hamlet en el Ceperezo 12 y fue una experiencia impresionante. En Ocampo, bro. No se pueden perder que van a venir ellos y que Goris, este precisamente el 7, que es la inauguración de las 6 de la tarde, están todos invitados, puedan también poder tener este discurso que tiene ella sobre los artistas, sobre la gente y sobre todo para tomar otra actitud ante la vida, ¿no? No tan apática sobre el arte. Se deben entrevistarlas o invitarlas. Sí, claro. Por supuesto. Si los suficientes ayudan a que esté por acá. Si ustedes, por supuesto que sí. Aquí el maestro Jorge Correa y ella, por supuesto que sí, pueden estar aquí. Ya nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, sí. Durante el festival, este, buscamos un espacio para ustedes, nada más nos ponemos de acuerdo contigo, Kenia. Sí, claro. Para buscar un espacio y que se vengan. No saben, de verdad, les va a encantar. Ahora, para la gente que nos escucha, las funciones, a qué hora, los boletos, el programa completo en internet, ¿dónde lo podríamos consultar? Ah, bueno, y están en las páginas. Sí, están en las páginas de Facebook, Teatro Luna Negra y también en, este, bueno, los teléfonos son 311-8711. Y, bueno, todos los días, desde el 7 hasta el 13, van a estar las funciones 6 de la tarde y 9 de la noche. Solamente el jueves y el sábado tendremos 4, 6 y 9. ¿Y son obras para adolescentes, adultos? ¿Hay para niños? Adolescentes, adultos. Ok, todas. Todas. ¿En el propio foro de ustedes? Sí, sí. ¿La del domicilio? Todo va a ser ahí mismo. Sí, así es. Ignacio Actamirano, 125, entre Díaz Mirón y 5 de febrero. El foro Luna Negra. El foro Luna Negra. Ya, los que ya lo vi también y los que no va por ahí. Ahí está, entre Díaz Mirón y 5 de febrero, de las nives, San Juan de Dios, una cuadra y media hacia el centro. Primera vez que se lleva a cabo en León un festival así, de desmontajes. Y nosotros ya, ya, es el cuarto. Es el cuarto año. Aquí en León. Nosotros somos, en León, somos precursores de este festival. No se había hecho antes aquí en León. Sí se había hecho, pero de otras formas, distinto, festivales distintos. Pero esta es la primera vez que tenemos una continuidad de cuatro años ya, con un festival de desmontajes específicamente, con este formato que les estamos diciendo. Y aparte, como el espacio es chiquito, pues es más cercano. Vamos a tener dos foros, ¿eh? Tenemos una sorpresa porque va a haber dentro de nuestro foro, va a haber dos foros, dos escenarios, donde vamos a poder estar acomodando a la gente dentro y afuera en diferentes alternativas. Costos. Es cooperación voluntaria. Es cooperación voluntaria. Sugerimos, va a haber sugerencias a lo mejor dependiendo de los artistas, pero ya eso lo platicaremos con el artista, pero sí, sí es cooperación voluntaria básicamente. Nosotros preferimos que la gente, dependiendo de lo que vio, también tenga la necesidad de desembolsar. Sí, también queremos decirles que no, bueno, no se asusten tanto de que Diego dicen del festival de desmontajes que va a ser el público, no quiere participar. Precisamente no nada más es para que ellos abran su opinión, que puedan tener también, que puedan saber un grupo de teatro, cómo es su proceso, desde el montaje, desde la selección de un objeto, desde que cada grupo tiene sus diferentes expectativas o sus diferentes formas y que el público pueda tener un criterio mucho más amplio al momento que pueda haber una obra. No obliguen a nadie a hablar, el que quiere hablar y el que no escucha. No, 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 exacto. Bueno, seguimos en la formación de público. Sí, es tan importante. Es tan importante y la verdad es que es bien padre ya ver de pronto a la gente que nos sigue viendo y que sigue viendo más teatro, no solamente a nosotros, ver cómo su ojo se va agudizando y también su entendimiento se va abriendo. El teatro les abre la mente a las personas y eso es maravilloso. Es una experiencia saber que podemos lograr eso, ese pequeño granito de arena que a nosotros nos toca poner en las personas. Muy bien, pues atentos entonces y sobre todo estaremos haciéndole más ruido al foro y al evento con las entrevistas que podamos hacer. Sí, 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 del 7 al 14, por ahí Kenia, buscando espacios. Exacto, sí, muchos grupos, viene Antón Araiza, Manuel Domínguez, actores. Manuel Domínguez, Anton Araiza. Ay, creo que ya tiene un buen cinturado todo, pero bueno, encontramos huecos. Rosa Leiva, Jorge Correa. Anton Araiza llegaron el premio nacional de mejor actor, una cosa así, o sea, son gente que ya... Que vale la pena. Que vale mucho la pena también. No, con mucho gusto y éxito, que sé que lo van a tener. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué noticias importantes hoy en el mundo de la literatura? Pues el premio Cervantes que se lo entregaron a Oitizolo. Juan Oitizolo. Juan Oitizolo. Y hay por ahí entrevistas con... Tú ya publicaste también alguna información. Sí. El año pasado fue Elena Poniatowska, ¿no? Y Juan Oitizolo regresa a la península. Muy bien. Muy bien. Maravilla. Vamos a hacer una pausa para seguir en Interlinea, perdón, en Interzona, las entrevistas del día. Gracias. Gracias.